Hoy conoceremos la nueva Seat Arona, que además es la tercera camioneta de la marca Seat en el mundo, así como la segunda en México, pues en países como España se vende la Alhambra. Esta pequeña SUV o crossover, como la llaman muchos, es la mitad entre un hatchback y un SUV de tamaño mediano, que de hecho está basada en la plataforma MQV que comparte junto con el Ibiza 2018, así como muchos coches de grupo Volkswagen, como de Seat, Audi, incluso de la propia Volkswagen, que ha demostrado ser tan buena y flexible, que incluso hoy día la siguen utilizando. Pero bueno amigos, sin más, acompáñenme. Y como siempre amigos, cada coche refleja solamente el cariño que su dueño le ha dado. Y bueno amigos, esto es la magia, ahorita como pueden ver, aún no se han abierto, sin embargo, el día de hoy será un grande para que otorremos un poco con todos. Y por ejemplo, las camionetas van a ser estas. Y aunque no se destape bien solamente, qué bonita LED se ve por atrás. Algo amigos que no sé si muchos de ustedes saben, es que por ejemplo, la Arona está basada en la plataforma del Seat Ibiza, así como la Taca misma en el León, o en la plataforma de MQV, del A3 o incluso del propio Golf. Y bueno amigos, la persona que me invitó y por la cual realmente estoy aquí el día de hoy, es por una corte de la invitación de Seat Vallejo. Y bueno Laura, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, sean bienvenidos a la participación de Arona. Y bueno Laura, esta camioneta es muy esperada en México, y por supuesto, si tuvieras que definirlo con una sola palabra, ¿cuál sería? Felicidad. Felices con este nuevo miembro de la familia Seat. Y bueno, pues vamos a... Vamos a darle, a conocerla. Claro, adelante. Para que vean, no soy el único. Vamos a darle, a conocerla. Vamos a darle, a conocerla. Bueno amigos, lo mejor de este evento por supuesto es qué opina la gente Y por ejemplo en este caso, qué mejor que las hermosas niñas como estas ¿Qué opinan de la nueva filarona? ¿Qué es lo que esperan? Que sea súper rápida Innovación y desempeño Yo la verdad espero que el diseño esté increíble y además que ofrezca una seguridad, una bastante seguridad a los conductores ¿Qué es lo más importante? Y efectivamente amigos, veámoslo Solamente vean este evento, qué tan grande es y cuánta gente hay Y por supuesto una betoniana de otro club que seguramente algún día conoceremos Saben que la idea de conocer coches es por supuesto para que ustedes se den una idea de próximos cambios que seguramente van a hacer Y este lugar siento dándole atención para que vean lo que es otro gran club Y aunque sea rápido, veámoslas Un bocanegra Y por supuesto amigos, en algún otro video veremos estos coches mucho más a fondo Creo que se escucha mejor que mi coche Y bueno amigos, así comienza ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, ahora sí, después del tiempo Conozcamos por supuesto el exterior, el interior, la seguridad y por supuesto el motor Y por supuesto el interior de este coche que resalta son unos paros de niebla Por supuesto es halógeno, luz diurna LED, así como en los locales es LED Y por supuesto un hermoso logo de SEAT Lighting Pero mis amigos, cabe además decir que son rines 17 Y por ejemplo esta forma vean nada más, ¡qué bonita está! Y se preguntaban, ¿son ventas de 105 por 55? Que sí, en teoría es una cámara media, por supuesto, para una camioneta que tenga una suspensión más elevada Y bueno amigos, aquí vemos que tienen los sensores de cambio de carril Así como por supuesto sensores, pero de proximidad Aquí tenemos los testigos, que de hecho esto es para cuando se cambia De carril tenga mucho mayor seguridad Así como te avisan de un punto ciego La versión distintiva que es la Excelens Que de hecho amigos, la única versión que llegó aquí a México es la Excelens de momento Se espera que a futuro posteriormente lleguen versiones mucho más austeras, así como la FR Se espera que tenga un motor 1.0, así como el Ibiza Algo padre que me gustó por supuesto es el techo Vean solamente como es de color negro Incluso el tono que tiene es similar hacia el piano black En toda esta parte La parte trasera tiene una LED en toda la calavera que hace que se vea mucho mejor En mi opinión más o menos se vería como un tipo de león en pequeño O incluso como el propio Ibiza Aquí tiene barros para maletas, como un pleno hacia la camioneta Así como por ejemplo, toda esta parte es de aluminio Y se siente realmente bien Adornos tan bonitos como estos Algo padre por ejemplo que les puede gustar es la capacidad que tiene para el maletero La capacidad que tiene es de 400 litros A diferencia por ejemplo del Ibiza que este te dijo 50 más o menos Así como que aunque no se vea, esta es una doble pila Que se levanta, se pueden caber mucho más cosas Cienta de refacción, de tamaño temporal Y la forma tan querida del Ibiza Y por supuesto la celosa del pastel es el motor que tiene No es un motor de seguimiento, es un motor turbo Es un motor naturalmente aspirado Con la sigla de SMPI Que si por ejemplo no lo saben significa inyección multipunto Y es cilindradal de 1.6 Así como es de 4 cilindros Aunque no lo crean, realmente yo pensé que Adornos iba a ser mucho más pequeño Y la verdad es que no De hecho tiene un tamaño más o menos bueno Y como yo lo comparé por ejemplo Es como una SUV de tamaño mediano Que también se le llaman crossovers Aquí por ejemplo la tránsula que tiene aquí cromada Hace que se vea el coche mucho más elegante Que está encontrando totalmente diferente a otros coches por ejemplo Porque el precio El precio de esta camioneta es de 349.900 pesos Que la verdad no es caro para lo que te ofrecen Que si por ejemplo toman en cuenta el tipo de camioneta es Por supuesto la versión que es la más equipada Y la que tiene más lujo La verdad no es caro El interior El interior, tengo que decirles esto En verdad es mucho más amplio de lo que yo pensé Por ejemplo toda esta parte se tiene mucho más espacio Así como las piernas vean Y literal están holgadas Mi posición de manejo sería mucho más cerrada Mucho más angosta Y la verdad es que no tiene bastante espacio La calidad de los acabados son realmente buenos Y aunque por supuesto este tipo de segmentos Tienen plásticos en lugar de bielo Materiales mucho más suaves Sí dan ganas de manejar Cuando por ejemplo el volante que tenemos en esta versión Es como el volante de toda la vida de SEA Que siempre creo que es realmente bueno Contra hasta el volante El símbolo de esta unidad que es Excelence La pantalla es mucho mejor La pantalla por ejemplo es de 8 pulgadas Tiene la calidad y manufactura Que por ejemplo las mismas que tienen Volkswagen Que son realmente buenas El manejo de la pantalla es similar al mío El menú por ejemplo no es tan distinto Aunque por supuesto hay cambios especiales Como por ejemplo que esta unidad Que la Arona te ayuda por ejemplo con sensores Para estacionarte solo Esto por ejemplo es algo muy bueno Tomando en cuenta que este segmento Es medio y no superior Este segmento es medio y no superior Así como por ejemplo la incorporación de un Climatronic Que en este caso además de ser manual es de doble zona El Start-Stop Engine Que propiamente se llama Kill-less Access El saludo por ejemplo que tiene asientos en color blanco Que en mi opinión se ve bastante bien Si le da un toque distintivo Que hace que la herramienta se vea mucho mejor Las tomas de ventilación Dejaron de ser redondas Y ya son ahorita cuadradas Sin embargo el crucer de instrumentos no cambió Tengo básicamente el mismo en mi coche Como lo pueden ver Así como por ejemplo vemos este sistema Desde el Ibiza 2015 Y por ejemplo a México no llegó esta versión Con el cargador inalámbrico Sin embargo es buen espacio Y también tiene incorporación de dos USBs Así que creo que está bastante bien Así como un puerto de jack de 3.5 milímetros Con la transmisión Nos encontramos aquí con una Tritonic De 6 velocidades Que como comentábamos Es una pequeña actualización De la que conocemos Que se le llama Tritonic 0 La cual aunque tiene también 6 cambios Incorpora mejor en los motores MPI Por supuesto asistencias y ayudas Adaptativos Los botones de bloqueo del coche El volante de igual modo es ajustable Tanto de altura Como de profundidad Ahora por ejemplo En cuanto a los asientos Se sienten bien De hecho el tamaño no es tan distinto Sin embargo son asientos cómodos Que tienen también esta forma Que te abraza Entonces Puedes sentir en un coche Un poquito más deportivo Y la tela por ejemplo En esta unidad Aunque no es piel Se siente bastante bien Realmente parece que nos catimaron Y es cómodo el coche Ah y por ejemplo Algo especial que tiene este coche Es la luz ambiental que tiene Porque es muy similar Como si fueran los coches GTI Se puede alumbrar Tanto de color blanco Como de color rojo Seguro que está aquí ¿Aquí? O ajito Aquí Y bueno amigos Aquí está mi amigo Alejandro Que me acompaña el día de hoy Y por ejemplo Alejandro Cuéntame ¿Qué es lo que de momento Te ha llamado más la atención De la Z Arona? La verdad En cuestión de que El equipamiento viene muy bien Pero me gusta más eso De que se estaciona solita O sea como que Ya hacía falta en un sear Y que es bastante bueno Por ejemplo Para este segmento Es muy muy bueno Es una ayuda que realmente Para las familias Y para gente que no tiene Mucha experiencia Puede ser algo realmente bueno Exacto Y más que nada Ahora sí que En el manejo y todo Ahora habrá que Probar el demo A ver cómo viene Es verdad Esto va a ser un video próximo Así que atentos Porque va a estar bueno Y bueno amigos Lo padre de este coche Como les comento Es la tecnología Starstop Angel Que es inalambre Solamente aquí Dejamos la llave Y listo Ahorita por ejemplo Tenemos de color blanco Y aquí está la intensidad Por ejemplo Aquí está apagado Y así se va viendo Cambiarlos de blanco Hacia rojo Que padre se ve Como la plataforma Es un poco más grande Que tiene aquí Finalmente un descansabrazos Así como la incorporación En el nuevo Ibiza Les pido que tiene retrovisores Electrocrómico Con ajuste automático Exactamente como el que teníamos En generaciones pasadas Que es un espejo Que funciona bastante bien Espejos retrovisores En esta versión También son retráctiles Que por supuesto Con modificaciones Hacia la computadora Pueden ser mucho más ajustables Hacia tu gusto Y hacia la computadora Para tu confort En cuanto por ejemplo Al resto de la camioneta Se siente bien En el resto del interior Podemos ver que los 200 Tienen buena manufactura Aunque son por ejemplo Distintos Porque los 200 que están aquí Vemos que es una versión FR Así que por supuesto El revestimiento De la palanca de velocidades Vemos una transmisión manual Que seguramente llegará a futuro En estas versiones Ya que al menos de momento En México Vemos que hay versiones Solamente automáticas Y por ejemplo Lo que tenemos en la parte de arriba Es luz amarilla Es luz en halógeno Que de verdad no está mal Pero para el segmento Y la calidad que es un Excelens No hubiera escatimado Y hubieran puesto LED Los parasoles Podemos ver por ejemplo Un espejo de vanidad Pero bueno Tampoco hay luz Y algo destacable Es que en esta versión Como es más confortable Como es más Excelens Como la propia marca Así lo llama El techo es de color negro Tanto por ejemplo Los pilares como pueden ver Así como el techo Se ven muy bien Y las demás opciones Son como radio, multimedia La incorporación de USB Ah en este caso Ya no tiene aquí Para discos Así que es una versión nueva Que la verdad no son necesarias Así que yo creo que Con la incorporación de USB Y por supuesto Mirror Link Que también tiene Apple CarPlay Y Android Auto Creo que es más que suficiente El ajuste de volumen Sigue siendo manual Lo cual es bueno Porque a mucha gente No le gusta eso Así como en el volante Aquí lo tenemos Controles de mando De voz Para las canciones Y ajustar por supuesto La computadora Así como los menús de interfaz Y ok En este momento El coche está en la posición de manejo Es mi posición de manejo Y ahorita voy a ver Cuanto espacio tengo En la parte de atrás Amigos Ciérralo porfa Gracias ¿Tienes la llave ahí verdad? Sí Si dijiste no Se la llave a la robo No La parte de atrás Tiene demasiado espacio Como les dije Esta es mi posición de manejo Y bueno Me sobra ¿Qué les digo? En verdad Sí tiene mucho más espacio Así como la parte de arriba No pego La distancia que me queda Es aproximadamente 7 dedos tal vez 7, 7 y medio Y aquí en el interior Es literal como una caja En la parte de arriba Personas inclusive De 1.90 1.95 Podrían caber Sin ningún problema En esta camioneta En la parte de atrás Por ejemplo Las puertas No son tan diferentes Que están enfrente Salvo por ejemplo Por esta línea Que vemos de color blanca Que en la parte de atrás Ya no la tenemos Sin embargo Si hay tela Si hay agarramanos El control de combinación El tirador cromado Y algo chido también Es el pilar D Y algo padre Es el pilar C Y el pilar D Que tienen aquí Una tercera ventana Que por ejemplo Esas ventanillas Hacen que no hayan Realmente puntos ciegos Que están bastante bien En la parte de atrás Es para 3 pasajeros Sin embargo El espacio central Tal vez sea para un niño Porque el túnel de transmisión Que tiene Es un poquito elevado Más de lo que es Incluso en el león Y para las familias Algo bueno es que Tiene seguridad Y soporte para Isofix Aquí podemos ver una Y en esta parte El otro Cinturones como debe ser De seguridad de 3 puntos También para el central Y en cuestiones de seguridad También este coche Incorpora 6 bolsas de aire 2 en la parte del frente Una para el piloto Y una para el copiloto En el tablero 2 bolsas de aire de cortina Y también los asientos Incorporan 2 bolsas de aire Que suman a esto Buena seguridad Ahora puntos negativos Si bien el precio es contenido Y no es un precio Bastante alto Le faltaron por ejemplo De opinión de equipamiento Tales como Un quemacocos Un techo panorámico En la parte de arriba Tomas de ventilación En la parte de atrás Tomas de corriente La luz del interior En la parte de atrás No tiene Así como la parte de enfrente Como les comenté Luz amarilla Que la verdad Para el segmento Le hubieran puesto luz LED O por ejemplo Un mejor sonido Ya que en teoría La versión Excelens Es una versión Que tiene que ofrecer Mucho más cosas E incluso por ejemplo La versión FR Tiene una subwoofer integrada Y esta versión Que es Excelens Cuenta con 6 bocinas normales Que es en la parte de enfrente Que hay dos twitters Y cuatro medios Y bueno amigos Es una gran camioneta Sin embargo Yo prefiero mucho más Los coches Ya que por ejemplo Aunque son mucho más cómodos Están levantadas Y son para la familia Básicamente O para parejas Me gustan mucho más Los vehículos Porque son mucho más bajos Y tienen motores Mucho más potentes Que por ejemplo Por este precio Te podrías comprar Un Ibiza FR Con motor 1.0 Que si por ejemplo Para mi tal vez No me haría mucha falta Pero si lo que requieres Es espacio Y espacio Francamente No veo por qué comprarla Pero bueno amigos Este fue otro video de hoy Espero que les haya gustado A mi la verdad Me encantó Estar aquí Con la gente Que estuvo aquí De club Que desgraciadamente Ya no lo pudo grabar Pero en un futuro Y habrá oportunidad Pero bueno amigos Hasta la próxima Cuídense Bye Y por ejemplo Algo padre Es la de la parte de enfrente Como tiene mucho más cromados En toda esta parte Que sin duda Que hermosa se ve Y en la parte de abajo Un Ibiza Tiene pero de stock La capuela Si tiene luz de color blanca Esto por ejemplo Es un gran plus ¿Algún último hermano? Nada Ahora si que muchas gracias Por haber venido Y ojalá que pronto A lo mejor ya la próxima semana Tenemos un demo Para que también le hagas Veo a lo que viene siendo Arona Y veas la potencia Que trae este 16 Me gusta Pero bueno amigos Hasta la próxima Y bueno amigos Si quieren venir a comprar Un Seat No hay mejor lugar que este Puesto que las promociones Son muy buenas Y además dentro de poquito Van a llegar la gama Kufra Y este va a ser Los primeros lugares En que lo tengan Así que bueno Laura ¿Quieres usar tu contacto Tu red? Si claro que si Aquí abajo van a aparecer Los Bueno el numero de telefono Y la pagina tambien Para Cualquier informacion que necesiten O buscar tu Pues mil gracias ¿Qué opinan de la nueva cererona? Que sea super rápida Innovacion y despeño Yo la verdad espero que el diseño Este increíble Y además que ofrezca Una seguridad A los Computores Es cero Que sea super rápida Con mucha ¡Suscríbete al canal!